En este lugar, cada 24 de junio se realiza la ceremonia oficial para conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y se invitan a representantes de todos los pueblos originarios reconocidos por el Estado de Chile a participar de este acto. Este es el Patio de los Canelos, el cual recibe su nombre desde que en el gobierno de Ricardo Lagos se plantaron canelo, árbol sagrado para el pueblo mapuche en conmemoración del noveno aniversario de la promulgación de la ley indígena del año 93. Originalmente, esta ala del palacio fue usada como residencia por el superintendente de la Real Casa de Moneda y su familia. Luego, fueron utilizados como despacho y habitación de los presidentes de la República. Hasta el golpe de Estado, el escritorio de los gobernantes se ubicó en el segundo piso de este sector. Actualmente, en el primer piso se encuentra el Ministerio del Interior, mientras que en el segundo piso se ubica el Gabinete Sociocultural.